Este fin de semana en la ciudad de Crespo se realiza el décimo encuentro de autos clásicos y antiguos. El organizador de esta idea, iniciador, Luciano Kerps. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que muy contento, con mucha ansiedad porque ya se acerca el gran día. Llega la fecha, una fecha, 10 años ya. Exactamente, 10 años. De una iniciativa que arrancó por una pasión. Exactamente. Arrancó por una pasión en la ciudad de Crespo que yo tenía hace muchos años, que ya de chico me gustan los autos clásicos. Y bueno, se me dio un día por hacer una reunión de amigos con autos clásicos de otras ciudades y así arrancamos con esta iniciativa. Vos tenés dos vehículos. Exactamente. Un Volkswagen. Exacto, tengo un Volkswagen 1500 modelo 1987 y un Fiat 600 1979. ¿Qué hace que, o qué te lleva a comenzar con esta pasión? Siempre se dice, el argentino es muy fierrero, amante de los autos. Y bueno, hay que tener ganas también de conseguir buscar un auto en buen estado, empezar a mantenerlo, a cuidarlo. Exactamente. ¿Cómo arrancaste? Y por ahí lo que te moviliza mucho es el tema de encontrar un auto de esto y restaurarlo, imagínate. Ah, es una gran aventura porque yo siempre digo, por ahí conseguir todos los repuestos y todas las piezas, que no es fácil hoy en día conseguir una pieza de 50, 60 años. Y eso es lo que te va dando el combustible, como quien dice, para poner en marcha todo este proyecto. Perfecto. Lo mío comenzó hace muchos años, ya de chico mi familia tenían este tipo de autos y bueno, a manera que pasan los años uno le va agrande más cariño. Y bueno, como te decía, cuando se me dio la idea de hacer el evento en Crespo, tuve apoyo de la gente y a manera que pasan las ediciones el evento fue gustando y fue creciendo. ¿Cómo se organiza un evento de estas características? En primera instancia uno lo tiene como un sueño que se hace realidad en la primera edición. Exacto. Y a partir de ahí, ¿cómo lo vas posicionando? ¿Cómo haces que la gente empiece a asistir, lo empiece a tenerlo en cuenta? Exacto. Bueno, por ahí el que no sabe, es un evento que lleva mucho tiempo de organización, mucho tiempo de logística, de contactar gente de otras provincias que tienen este tipo de vehículos. Y más que nada participar en otros eventos, como les es un ida y vuelta, como yo digo, yo participo también en otros eventos de la provincia y de provincias vecinas. Y más que nada la camaradería que hay en este tipo de eventos, que la gente es muy amena, que la gente se apasiona por lo que hace y se reúnen todos en ese mismo día para compartir los mismos gustos. Acá, bueno, siempre están los clubes, ¿no? Exacto. Tenés que conseguir también de que se interesen y asistan y participen. Sí, bueno, con respecto a los autos clásicos, yo siempre digo que se reúnen todas las marcas en el mismo lugar. Es algo muy interesante porque existen muchísimas marcas de autos clásicos y se reúnen todos en el mismo predio. La gente, la familia, más que nada, se reúne todos porque en el evento de Crespo se reúne desde lo más chico hasta lo más grande. Eso es lo atrapante que por ahí le llama la atención a la gente. Eso es lo que el auto clásico moviliza a la gente. Vos tenés, hoy te decía, dos vehículos, un Volkswagen 1500, un clásico de Volkswagen y un Fiat 600. Exactamente. ¿Por qué estos dos vehículos? ¿Hubo una elección particular o se presentaron las oportunidades? No, no, no. Por ahí la gente siempre me pregunta que si tengo alguna marca preferida, pero no. Estos vehículos llegaron a mi vida de manera inesperada. Se presentaron. Uno estaba restaurado allá. Y bueno, en el Volkswagen 1500 lo encontramos totalmente original. A la fecha tiene 55.000 kilómetros reales de fábrica. Y decidimos comprarlo porque es una unidad que si bien no es un auto antiguo, pero allá hoy en día encontrar un auto de 30 años con pocos kilómetros es muy difícil. Y más que nada en el estado de originalidad. Por ahí fanatismo por marca no tengo. Yo digo que todos los autos son lindos. Y cada uno tiene sus gustos. Es así. ¿Qué hace o qué caracteriza que un auto se transforme en un clásico? Exactamente. Bueno, por ahí un auto clásico, mucha gente lo nombra. Un auto que tiene más de 30 años, que marcó una etapa en la historia argentina. Hay autos que se fabricaron para ciertos usos. Te doy un ejemplo. El Ford Falcon, que ha sido auto de la policía, auto de taxi, de remis. Existen autos por ahí más antiguos, de la década del 60, en el caso del Rambler Ambassador, que se fabricó para la presidencia argentina. Va muy relacionado al tema de los autos clásicos a la historia que tiene la República Argentina. Como te decía, es muy lindo ver un auto de 30, 40 años, que la gente todavía lo sigue queriendo. Que en las épocas que estamos transcurriendo es muy difícil que suceda. Por eso son clásicos que por ahí la gente le llama la atención y le gusta mucho que sigan restaurados y circulando más que nada. En el paso del tiempo, las empresas fabricantes han cambiado modelos, se van convirtiendo, la industria se va transformando. En tu mirada, de lo que ha estado saliendo en el último tiempo, en los últimos 20 años, ¿hay vehículos que se pueden transformar en clásicos o que ya se han transformado en clásicos? Yo estimo que no. Yo estimo que de la década del principio del 90, aproximadamente de la llave de la década del 93, 94. Yo estimo que no, porque hay muchas cosas que se han adelantado a la época. Más que nada la tecnología en los autos. Hoy en día ya no existe más lo que es una apertura de puerta con llave. Es todo mecanizado. No existe más lo que es una apertura de ventanillas con manija, como se usaba antes. En su época era muy limitado el auto que tenía el acondicionado de fábrica. Yo estimo que no, porque ya las épocas han cambiado mucho. Y más que nada la calidad de los materiales, porque hoy en día un auto que dure 40, 50 años, la verdad que es muy difícil. El cambio este tecnológico que se está dando conlleva también a un debate que es la transformación de los combustibles que se van a utilizar. Ya se está hablando de los combustibles alternativos, se están saliendo los autos eléctricos o que tienen otros sistemas. Inclusive en Argentina mismo nosotros hemos adaptado los autos al GNC. Exactamente. En el tiempo, más rápido o más lento, todo conlleva este debate también del cambio climático. ¿Vos crees que los autos estos clásicos van a seguir circulando, van a seguir andando o van a quedar más para un museo? Y hoy en día, te digo la verdad, se está poniendo muy complicado el tema de mantener un coche clásico, como te decía, por el tema de repuesto. Por ahí ya hay piezas que no se fabrican más. Y como te decía, el tema de los combustibles también, porque hoy en día movilizar un vehículo de estos, todo depende de la motorización que tenga el vehículo. Pero hay vehículos que consuman mucho y por ahí se usan solamente para este tipo de eventos o solamente para un museo familiar de fin de semana. Pero sí, a tu pregunta, la verdad que es difícil. Ya muchos autos no se están usando como se usaban antes, pero más que nada por los presupuestos que manejamos. Bueno, son motores que hoy casi ni se ven. Motores V8, V6, de carburador. Exacto. O sea, explicando un poco también a los más jóvenes, significa que cuando arrancas, empieza a pasar el combustible, no hay inyección, no hay nada, donde pisaste el acelerador es nafta pura que va al motor y hace que eso tire, ¿no? Exactamente. Por ahí, como quien dice, la computadora de su época es uno mismo, porque el que maneja todo, no hay una computadora que maneja el paso de nafta, de inyección. Se maneja todo por un sistema de carburación que pasa aire a través de... nafta aire a través de un carburador y bueno, se maneja así. Sí, como decís vos, hay autos que consumen muchísimo, depende de la cilindrada que tengan, pero es lindo porque la gente ve otro tipo de tecnología de los años 70, 60 y por supuesto más antigua. Vos sabés que mirando justamente el fin de semana unos videos estaba encontrando historias europeas y me encontré con España después de la guerra civil que tuvieron que asume el gobierno franquista, una crisis enorme económica que afectó también lo que es los combustibles. La historia cuenta que debían circular los taxis igual y aparecieron los primeros autos eléctricos. España tuvo autos con batería y los autos familiares tenían un sistema muy parecido, similar al GNC y a su vez a vapor. O sea que lo hablaba acá en paralelo de que nada se inventó ahora, o sea todo ya viene de antes, estamos mejorando las tecnologías. Y en el tiempo, los dos autos inclusivos que vos tenés, ya eran mejoras de autos, de modelos anteriores. Exacto. Sí, por ahí son tecnologías antiguas que se van mejorando a la época o adecuando a la época. El ejemplo más claro es el Rambler Ambassador, un clásico nacional que en la década del 60 ya salió con aire acondicionado y antena eléctrica, un adelantado para la época o encendía la radio y la antena se elevaba automáticamente. Si hablamos de autos americanos, ni hablar porque vienen con tecnología argentina, de Estados Unidos, que es muy adelantada a la época. Pero es lindo porque la gente, como te decía en el evento, puede ver cosas que no se ven más, coches que acá en la ciudad es muy difícil que se vean y eso es lo bueno que a la gente le ha gustado el evento. El fin de semana, ¿qué marcas van a estar presentes en el encuentro? Es muy variada la gama de marcas que asisten al evento. Los clásicos nacionales como son Forche, Brolet, Doge y Torino. Muchas marcas emblemáticas a nivel nacional como es el caso de Studebaker, el caso de Kreiler, autos musculosos, como digo yo, de la década del 50 y del 60. Viene un auto muy emblemático que a nivel nacional, que fue el primer ganador de la carrera de turismo carretera cuando se corrían en rutas abiertas por ahí en la ciudad de Rafaela. Este auto es un Overland, modelo 1918. Después tenemos autos a nivel nacional de excelente nivel que vienen a la ciudad de Crespo que han competido en concursos de elegancia por ahí que se hacen en Buenos Aires. Y la verdad que eso te llena de satisfacciones porque autos que tienen peso por ahí como quien dice a nivel nacional llegan a la ciudad de Crespo es muy importante. Vos estabas mencionando una marca emblemática y que está en el corazón de todos los argentinos más allá del Falco con un tradicional estorino. Estorino. Y una pregunta, por ahí tenés una respuesta. Sí. ¿Por qué se ven tan pocos estorinos? ¿Por qué quedaron tan pocos estorinos? En realidad no sé si tan pocos en la zona hay pocos estorinos. Ajá. Pero uno que anda en el ambiente fierrero cada día me sorprendo más porque, por ejemplo, ahora este fin de semana se hace el aniversario de los 50 años de la carrera Norbergren en Alemania. Por ahí uno de los mecánicos que fue Oreste Berta de la misión argentina lleva a cabo un evento en la ciudad de Altagracia en Córdoba y se reúnen todos los estorinos del país. El que puede asistir al evento está invitado y yo calculo que alrededor de 300 estorinos van a estar presentes en el evento. Es un auto muy emblemático el estorino para la industria nacional ya sea por la emisión de Norbergren de Alemania y es un auto muy noble que a la gente le gustó mucho y por eso se convierte también en un clásico. Y también tenía para su época una tecnología que no se veía en otro vehículo. Sí, sí, exactamente. Bueno, también está tenemos Renault seguramente van a ver Correle. Sí, sí, toda la gama. Tenía Renault 4, Renault 6, Renault 12 y muchos vienen un Renault Gordini también de la provincia de Santa Fe. Viene un auto por ahí muy emblemático a nivel nacional es un Mercedes un Mercedes Benz que perteneció a la embajada de Alemania. Es un auto que debe ser único en el país porque se usa especialmente para este tipo de cosas y vienen muchos autos alrededor de 150 autos vamos a tener expuestos en la ciudad de Crespo. La actividad abre las puertas a qué hora? La actividad comienza a las 9 horas y se extiende aproximadamente hasta las 18 18 horas. Yo quiero asistir no tengo un auto soy un simple visitante que quiere ir a mirar hay una entrada La entrada es libre y gratuita como se acostumbra todos los años asiste gente de muchas localidades de Entre Ríos y de provincias vecinas como te decía es un evento familiar un evento muy tranquilo está pensado y diseñado el evento como se hace en grandes ciudades es un ejemplo muy claro yo cuando arranqué con esta iniciativa quería asemejarme no por la cantidad de participantes sino por el modelo como se arma que es Autoclásica en la ciudad de Buenos Aires que es un evento grandísimo que se hace en el hipódromo de San Isidro donde podés encontrar muchísima cantidad de autos expuestos de excelente nivel esa fue mi idea cuando yo arranqué año tras año ir mejorando la calidad de los vehículos Pasaron 10 años Exacto Has pasado seguramente de todo Exacto ¿Cómo ves de acá hacia adelante el evento? Yo lo veo muy bien soy muy positivo en ese sentido es un evento como te decía que lleva mucho tiempo de organización y mucho tiempo de ayuda económica porque es un evento que a manera que pasan las ediciones queremos seguir poniendo cosas en el evento para que la gente siga participando si se puede traer autos de más lejos es mejor pero como te decía yo lo veo que el evento va a seguir creciendo en la ciudad Tiene esto de que vos decís conseguir autos de afuera bueno además de que se premian Exacto se premian vehículos los que están los que más gustan los que están mejor más inversión tienen también hay que aquel que decide viajar y venir ¿se le debe pagar algo? No, no, no ¿Viene por placer? Viene por camaradería como te decía es un ida y vuelta como yo como yo tengo muchos conocidos en el ambiente la gente la gente vuelve al evento de Crespo así como yo cuando se puede y hay tiempo disponible uno asiste a otros eventos y eso por el lindo del ida y vuelta de los autos clásicos de las exposiciones la gente vuelve a la ciudad y todos los años vuelve con una satisfacción porque siempre te lo expresa que es una ciudad muy linda que la gente está bien atendida y bueno eso te pone por ahí energías para seguir invirtiendo en próximos eventos Bueno Luciano gracias por tu tiempo gracias por contarnos la historia del evento y bueno también mencionar que detrás también está siempre la familia Exactamente en este proyecto acompañando y logrando que sea posible como cada año lo ha venido siendo gracias por la visita No, por favor quería agradecerte a ustedes porque siempre los medios de comunicación se hacen por ahí el boca a boca de llegar a otra ciudad y a otros medios y es muy lindo porque cuando se sienta acompañado uno es como te decía te da ganas de seguir trabajando en el evento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video